Hola a todos, mi nombre es John Quazes y hoy les traigo un video un poco diferente. Se trata de un timelapse de la realización de este fanart de Ellie de Last of Us parte 2. Me inspira en la estética del videojuego Disney Infinity para hacerla. Recuerden seguirme en Instagram, arroba John Quazes, y si quieren ver más contenido de este tipo me pueden apoyar en Patreon. Al hacerlo recibirán beneficios como por ejemplo el archivo de Blender de este video o descuentos en mis clases particulares. Para ver más información sobre mis clases les dejo un link en la descripción del video. No olviden darle like, suscribirse y darle clic a la campanita. Nos vemos en la siguiente oportunidad. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!